¿Sabía usted que nada nos pertenece a nosotros? El mundo entero le pertenece a Dios. Todo. ¿Usted cree que usted tiene un carro? Ese carro es de Dios. Como se lo dio a usted, se lo puede quitar, se lo puede dar a otro. ¿Usted cree que tiene hijos? Esos hijos no son tuyos. Esos hijos son prestados. Esos hijos Dios te los dio temporalmente. Esos son de Dios. ¿Usted cree que usted tiene salud? La salud es de Dios también. ¿Usted cree que usted tiene? Escuche, sea lo que usted crea que usted tenga, entienda esto. Todo este mundo entero y lo que está dentro de este mundo le pertenece a Dios. Y nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Somos administradores. Una de las maneras en la que Dios quiere estar en pacto con nosotros es que nosotros administremos lo que es de Él, que es todo. Todo lo que está en nuestra vida es de Dios. Pero que lo reconozcamos a Él como dueño. Uno de los problemas más grandes, escuche esto, es que nosotros actuamos como que si fuéramos dueños. Cuando realmente somos administradores. Por ejemplo, un hombre que cree que esa es la mujer de Él, hace con la mujer lo que le da la gana. Pero cuando yo entiendo, no, esta es una hija de Dios. Esta me la dio Dios para administrarla, para cuidarla. Ahora yo trato a mi mujer de una manera diferente. Estoy lidiando, estoy tratando con algo que Dios me dio. Igualmente con los hijos, igualmente con el esposo. Hay mujeres que realmente no respetan o que hacen lo que le da la gana. Pero cuando uno entiende, wow, es que Dios me dio este varón para ser mi guía, para ser mi protector, para ser mi cabeza. Yo tengo que, no puedo tratarlo como a mí me da la gana. Porque no es mío. Tengo que tratarlo como un regalo que viene de Dios. Entonces pues, hay cosas en las que la Biblia nos intruye de muchas maneras, cómo honrar a Dios, especialmente con lo mejor y con lo primero. Gracias. Gracias.